Mira Que no es necesario Que me condenes Con tus comentarios Te olvidas Nunca te he fallado Y ahora resulta Que yo soy el malo Que por mi culpa Te buscaste Otro amor Por los desprecios Que te di Esa fue tu solución Y me pides Que lo olvide Y te perdone No me fije Que ella es cosa Del pasado Que ya debo Superarlo Y me pides Que lo olvide Y te perdone No me fije Que ella es cosa Del pasado Que ya debo Superarlo Que ya debo Que ya debo Que ya debo Que ya debo Que te retires, esto ha terminado Que por mi culpa te buscaste otro amor Por los desprecios que te di, esa fue tu solución Y me pides que lo olvide y te perdone No me fije, que ya es cosa del pasado Que ya debo superarlo Y me pides que lo olvide y te perdone No me fije, que ya es cosa del pasado Que ya debo superarlo